El primer ministro egipcio Ibrahim Mahlap presentó este sábado la dimisión de su gobierno al presidente Abdel Fatah al-Sisi. El pedido fue aceptado y anunciado por la presidencia a través de un comunicado sin divulgar detalles. Sisi instruyó a Sherif Ismail, el ministro de Petróleo del gobierno saliente, para formar un nuevo gabinete en una semana. El presidente egipcio elogió el trabajo del primer ministro y su gabinete por lo que llamó un periodo difícil en la historia del país. Mahlap, uno de los líderes del partido del derrocado presidente Hosni Boubarak, fue nombrado para el puesto de primer ministro a principios de 2014. La dimisión coincide con la divulgación de casos de corrupción y de la detención hace menos de una semana del ministro de Agricultura Salal Gelal. Según las investigaciones, los funcionarios del ministerio habían recibido sobornos para favorecer a empresarios en la adquisición ilegal de tierras de propiedad estatal. La renuncia de Mahlap ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas, que deberían tener lugar el 17 de octubre, en una votación cuyos resultados numerosos observadores ya dan por sentados.